¿Qué significa la solidaridad? Que nos han pasado que sí que deberían de hacernos reflexionar y hacernos, sé por mí, un poco mejores como antes, pero yo creo que no, me encantaría, pero creo que no vamos a conseguirlo. Es importante hasta el punto de que sería imposible de costear económicamente lo que es el trabajo de estas personas. Una tremenda satisfacción personal, que es lo que te hace el ser voluntario. Para mí el sentido del humor, pues imagínate si tiene importancia, no solamente por el tema profesional, sino por el tema personal. Por eso, bienaventurados aquellos que tienen sentido del humor, porque de ellos será el reino de los cielos, aunque sería la vida sin la chispa esa que es la risa.